...de tema para contarle que en Olocuilta decenas de personas se unieron para elaborar la pupusa más grande del mundo y así poner al municipio en la lista de los récords mundiales. Samuel Arias estuvo en el lugar y nos amplía la información. Al menos 70 personas entre pupuseras y colaboradores se unieron para realizar una verdadera hazaña culinaria en el pueblo de Olocuilta en El Salvador. En realidad es la pupusa más grande del mundo, ¿verdad? Así, porque no hay otra y tampoco hay otra mejor. Y para ello se debió usar cerca de una tonelada de ingredientes. 80 libras de frijol y 200 libras de queso y 4 quintales de harina, o sea 400 libras de harina. También se construyó esta inmensa plancha de hierro para cocinar el impresionante platillo. No le puede dar vuelta, ¿verdad? Por eso inventamos hacer este comal que había embrocado. Y como vemos, durante al menos 45 minutos debió utilizarse carbón por arriba y también por abajo, para que el cocimiento fuera uniforme. Por fin la pupusa estaba lista. Midió 5.5 metros o 18 pies de diámetro, superando el Guinness Record registrado en el 2015 en este mismo lugar. Supera el Guinness Record, ¿verdad? Porque nuestro Guinness era de 4.50 y entonces ahora se ha aumentado a 5.50. Tan grande y suficiente para alimentar a unas 2.000 personas. Las mejores pupusas del Salvador y del mundo también. Informó Samuel Arias, Meganoticias 19.